Millet Figueroa no aparecerá en el final de temporada del Dialet y los Tinelli, el programa que tratará sobre la vida íntima de su afamada pareja, Marcelo Tinelli. ¿Acaso este será un presagio sobre un posible final a relación entre la modelo y el argentino? La información fue proporcionada por el periodista Agus Rey en declaraciones a Magalí TV, la firme. El hombre de prensa contó detalles sobre esta producción en la que tendrá participación Millet. Pues bien, el Dialet y fue grabado en Punta del Este y será estrenado en julio de este año. Ella está en muchas de las grabaciones en Buenos Aires y en el mencionado balneario, detalló. El Dialet y se terminó de grabar en el cumpleaños de Tinelli el primero de abril. Ese fue el bloque final, Marcelo Tinelli, sus cinco hijos y el tirri. Quedó Millet Figueroa afuera del capítulo final, reveló. Millet Figueroa y la astronómica suma que habría cobrado por promocionar su película. Millet Figueroa ha acaparado la atención de los medios en Perú y Argentina, debido a especulaciones sobre su ruptura con Marcelo Tinelli. Los rumores surgieron a raíz de comentarios que insinúan que la relación entre el presentador y la actriz podría estar pasando por una grave crisis. En medio de las especulaciones sobre el posible fin de la relación entre Millet Figueroa y Marcelo Tinelli, la presentadora de televisión argentina Janina Latorre reveló detalles sobre la visita de la ex participante del programa Bailando, a Perú durante el programa Los Ángeles de la Mañana, Lam. Según La Torre, la ex chica Rialeti habría viajado a tierras peruanas para promocionar Vampiras, y habría recibido un pago de 2.000 dólares por asistir a la alfombra roja. Millet Figueroa habría recibido 2.000 dólares por promocionar su película.